Ella es la publicación a la que mi corazón le dio un like Lo compartió y se hizo viral y ahora me sigue como en la red social La conocí, no sé cómo pasó pero acabé a su lado Y aunque su amor ya estaba reservado Le envié una solicitud por mensaje privado Me contestó, me abrió su pecho y vi que su alma estaba herida Su corazón buscaba otra salida Su vestido desapareció con su boca en la mía Y me suscribí al perfil de sus medidas Calmé mi sed con su fotografía Ella leyó toda mi biografía Y me gustó su solicitud Y a ella le gustó la mía Ella es la publicación a la que mi corazón le dio un like Lo compartió y se hizo viral y ahora me sigue como en la red social Te pido que me perdones, sé que estás acompañada Salí pa'l monte buscando guayaba, mira Y la tuya me encantó, bebé Ella es la publicación a la que mi corazón le dio un like Lo compartió y se hizo viral y ahora me sigue como en la red social Y dicen que tu novio me está vigilando y que me está siguiendo por la red Cuidado lo que publicas, mira al derecho y al revés Ella es la publicación a la que mi corazón le dio un like Lo compartió y se hizo viral y ahora me sigue como en la red social Dame un like ¡Que llegas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiénes son? ¡Los que mandan! ¡Ah! 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 Sí que me sigue también Pero mami no pongas la ubicación Mami no pongas la ubicación Porque cuando lo vea el otro, cuando lo vea todito, se va a volverlo loquito Que lo comparta, si me etiqueta, pero mami no toque la ubicación Porque cuando lo vea el otro, que se entere, tío, se va a formar tremendo vente Todo lo que tengo es tuyo Porque cuando lo vea el otro, se va a formar tremendo vente Porque cuando lo vea el otro, se va a formar tremendo vente Tremendo chisme por La Habana Porque cuando lo vea el otro, se va a formar tremendo vente Un like, después un dislike, me bloqueas y me desbloqueas Ya me tienes loca la cabeza, solo publicas lo que te interesa Un like, después un dislike, me bloqueas y me desbloqueas Ya me tienes loca la cabeza, solo publicas lo que te interesa Solo publicas lo que te interesa Un like, después un dislike, me bloqueas y me desbloqueas Ya me tienes loca la cabeza, solo publicas lo que te interesa Solo publicas lo que te interesa Y que no se quede promovible si Barcelona Solo publicas lo que te interesa Solo publicas lo que te interesa Solo publica lo que te interesa